Chocolatito González, Juan Francisco el Gallo Estrada 2. Una posible guerra en las 115 libras. ¿Qué tal fanáticos del boxeo? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el boxeo profesional en español. En este vídeo vamos a estar hablando de la revancha entre Román Chocolatito González y Juan Francisco el Gallo Estrada. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que actives las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este vídeo ya que ayuda mucho a este canal. Chocolatito González, Juan Francisco el Gallo Estrada. Se enfrentan por segunda vez, casi nueve años después de su combate original. El cual terminó de una manera un poco polémica, porque todavía hay muchas personas que creen que Juan Francisco el Gallo Estrada debió salir victorioso en aquel entonces. Ahora las cosas son muy diferentes. Sus carreras han tomado caminos muy distintos y están en un sitial perfecto para enfrentarse por segunda vez y definir de una vez y por todas quién es el mejor de los dos. En su primer combate, Chocolatito ya era la estrella, mientras que Juan Francisco el Gallo Estrada todavía estaba subiendo y creciendo como boxeador. Ahora en estos momentos ambos son campeones. Chocolatito es el campeón AMB, mientras que Juan Francisco Gallo Estrada es el campeón del CMB en las 115 libras. Y lo más interesante es el rumbo de sus carreras. Juan Francisco el Gallo Estrada tiene tres derrotas, mientras que Chocolatito solo tiene dos. Pero lo más importante para mí es el factor que Juan Francisco el Gallo Estrada nunca ha sido noqueado, mientras que Chocolatito fue noqueado por Shisake Zorumbisai. En una manera bastante, bastante fea y en mi opinión pienso que esos dos combates ante el filipino le quitaron mucho a la carrera de Chocolatito. Ahora bien, ¿por qué este combate es tan interesante? ¿Por qué tantas personas dicen que tiene la capacidad de ser la pelea del año antes de que suceda? Oye, porque tenemos que mirar el papel, tenemos que ver los estilos de ambos y lo que está en juego en este combate. Ambos ya están más entrado en su carrera, tienen más experiencia y diría yo que más que perder. Ambos están tratando establecerse como el mejor en esta división y este combate define eso de esta manera. Simplemente quien gana aquí va a ser considerado el mejor de esta división. Entonces el Gallo Estrada tiene esa espinilla de ese primer combate que no fue capaz de cerrar tal vez tan fuerte como hubiera querido para llevarse la victoria y dejó que como siempre los jueces jugaran un papel protagónico en el combate. Ahora estoy seguro que no va a ser así, pero ambos peleadores hace casi un año compartieron cartelera en la Ciudad de México bajo la plataforma The Zone y algo que me pareció bien importante fue la cantidad de golpes lanzados. Por este factor es que yo creo que esto va a ser una guerra sin fin y es que ambos peleadores son de los que más golpes lanzan y conectan en esta división. Entonces sus estilos están hechos el uno para el otro. La cantidad de golpes que lanzan y la asimilación a golpe de ambos, porque a pesar de que Chocolatito fue noqueado, tiene una gran asimilación a golpes y yo creo que ese nocaut fue exactamente por eso, porque tiene tan buena asimilación que eventualmente cambia tu asimilación. Tu cuerpo se rinde y tenemos que tener esto en cuenta de cara a este combate. Sabemos que Juan Francisco lanza muchos, muchos golpes y tiene la capacidad de mantener ese volumen hasta los últimos asaltos. Entonces, en mi opinión, Chocolatito asegura estar listo para una guerra. Pero mi pregunta es, ¿su asimilación también? ¿Será el mismo Chocolatito capaz de tolerar los golpes de una persona como Juan Francisco el Gallo Estrada a esta etapa de su carrera? No lo sé. No estoy quitándole méritos, no estoy diciendo que no esté preparado. Definitivamente Chocolatito es un guerrero y un seguro salón de la fama sin duda alguna. Ambos para mí van a ser salón de la fama sin duda alguna. Pero creo que el Gallo Estrada tiene más que probar. Quiere coronarse, quiere sacar esa espinilla de su récord y vencerlo de una manera convincente. Ambos peleadores tienen varios oponentes en común. Srisaket Sorrumbizai, diría yo que ese es el más prominente de todos porque tiene dos victorias sobre Chocolatito mientras que el Gallo Estrada lo venció. Y te pone a pensar, pero en esto de los combates, en esto del boxeo no podemos hacer matemáticas. Uno más uno no es dos. El factor que Juan Francisco haya sido capaz de vencerlo y él haya noqueado a Chocolatito. No significa que automáticamente Juan Francisco puede no quiera Chocolatito. Son peleadores distintos, con planes distintos y manera de pelear y la manera en que se acercan un combate es totalmente diferente. Pero no para de intrigarme. Como han visto en pantalla, algunos de los cortes de su primer combate han cambiado por completo. Fue en un peso totalmente diferente. Eso es otro factor. Su primer combate no fue en esta división. Entonces te pone a pensar si ahora que Juan Francisco pelea en un peso más cómodo, tenga más poder. Su asimilación siempre ha sido buena, pero aquí es mucho mejor. Entonces, ¿cuán afectado está Chocolatito por las constantes guerras en las que se ha enfrentado? ¿Está comprometido? No lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que este va a ser un combate ultra interesante. Ultra interesante. Las peleas en las 115 libras siempre son súper emocionantes, llenas de muchos golpes y acción. A veces nos quejamos que en el boxeo hay muchos combates aburridos. Pues aquí tienen un combate que va a ser fuegos artificiales desde el primer campanazo. Son peleadores bien activos que se conocen y tienen algo que probar. Así es que estoy casi seguro que vamos a tener un gran combate este sábado entre Román Chocolatito González y Juan Francisco el Gallo Estrada. Pero como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué crees tú de este combate? ¿Y crees que Chocolatito González todavía tiene la asimilación necesaria para enfrentar a alguien como Juan Francisco el Gallo Estrada? ¿O crees que el Gallo Estrada va a pasarle por encima tal vez o vencerlo de una manera más convincente? Déjame saber aquí tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!